La Pachamama La Pachamama Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya Muy buenos días amigos, amigas de La Amiga por la Pachamama, que gusto acompañarles el día de hoy desde aquí, desde el Parque Nacional Cotacachi, Cayapas, justo en el límite donde empieza este maravilloso parque y la laguna. Buenos días, Marcel. Muy buenos días, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas, escuchas. Eli, muy contento, ¿no?, aquí en Cotacachi y pues en la laguna de Cuicocha. ¡Cui-cocha! En la laguna de Cuicocha vemos que ya se está despejando, estaba cayendo un aguacero, pero le dijimos, vamos a hacer nosotros ahora el programa y pues desde la provincia de Imbabura le vemos ahí el Imbabura, ¿no? Ay, si no sé, sí. Está ya una, estamos viendo la Imbabura, estamos viéndole aquí a Cuicocha, estamos viendo cómo se ha ido, estaba nubladísimo todo esto, ya se despejó. Muy contento, tras cámaras, saludos a Virginia que está ahí con el parago, ya le vamos a mandar una foto, ella está la más mojada de todos. Saludos y por supuesto muy contentos pues de podernos dar la oportunidad de conocer este maravilloso Ecuador, este maravilloso país y cuidarles, ¿no? Hay que cuidarle mucho porque si no, esto que está aquí, que nosotros disfrutamos, viene la minería y se acaba con esto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ponernos en una situación de valorar, de cuidar estos espacios, ¿no? Y justamente por eso es que nos solidarizamos bastante con las organizaciones que ponen resistencia, que nos dan información, que nos dicen a toda la gente que hay que cuidar el agua, entonces no a la minería. Eli. Agüita, agüita, así que va cayendo, que va llegando en este lugar de la mitad del mundo, donde estamos en esta maravillosa cordillera de los Andes, a cuidarle, ¿no? Así es. Como dice el marce. Y amigos, amigas, si quiere comunicarse con nosotros pues puede hacerlo a través de la línea Minguera 0982420922. Pues línea Minguera 0982420922, estamos aquí atentos, atentas con sus mensajes de WhatsApp, de Telegram, sus mensajes de texto, pues estamos atentos. También nos pueden enviar mensajes a través del Facebook de Corape Satellital y Minga por la Pachamama. Y por supuesto, un saludo cordial a todas las radios comunitarias que se sumen en esta Minga. A saludos a Radio Antena Libre en Esmeraldas. A Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Turcán. Radio Irfe Yal en Pichincha. Radio Runacunapan en Bolívar. Radio Ideal Tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Huamote en Chimborazo. Y Radio Intag en Inbabura. También a Radio Latacunga en Cotopaxi. Por supuesto, abrazos fraternos a Radio Latacunga en Cotopaxi. Así que amigos, amigas, hoy nos vamos a conocer este espacio en Cotacachi que se llama Jambi Mascari. De las compañeras de la UNORCAC, del Comité Central de Mujeres de la UNORCAC. Así que ellas han preparado un lindo evento. Y bueno, nosotros vamos a conocer ahora justamente este tema del champús muy propio de la cultura de los pueblos otabalos. Es una deliciosa colada que les invito cada vez. Si usted tiene la oportunidad de prepararla o de consumirla, pues anímese que es realmente deliciosa. Deliciosa. Yo primera vez que he tomado esa bebida. Yo antes les veía de lejitos, no me gusta. Pero ¿sabe qué? Es una bebida espectacular que ahora me han dado la oportunidad las compañeras de saborear. Pues si vamos hoy en el programa también a ver cómo es que se hace la preparación. Y por supuesto vamos andando entre los andes conociendo diversas experiencias del país. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Así que vamos. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya. Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya. Todos cantando. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cisa de la Cruz. Yo soy de la comunidad de Turuco. Soy una integrante más del grupo de mujeres emprendedoras de la comunidad que pertenece al comité central de acá de la UNORCAC. Ya, compañera Cisa, y hoy día nos encontramos en la UNORCAC, en Jambi Mascari. En las oficinas del Jambi Mascari, a media cuadra del terminal. Ya, ¿y qué ha pasado el día de hoy aquí? El Comité Central de Mujeres realizó el primer concurso de champús para todos los grupos de mujeres de las diferentes comunidades que abarca la UNORCAC. ¿De champús, para lavarse el pelo? ¿De qué va ese champús? El champús específicamente es basado a base de la harina de maíz. Cada comunidad tiene su propia preparación. Yo les puedo hablar desde la preparación de mis ancestros, de mis abuelitos, pasado a mi mamá y de mi mamá hacia mí. En mi comunidad, o yo, mi familia, la prepara, es así, de la siguiente manera. La mitad es cruda y molida. La mitad es tostada y molida. Su preparación lleva más o menos cuatro a cinco horas. ¿De harina de maíz? Sí, la harina de maíz, todo el proceso lleva más o menos cinco horas. ¿Cómo empezamos? Es con cada una de las plantitas. Como ven, el arrayán, las hojas de naranja. Ahora, eso le hacemos hervir con la panela hasta que se derrita, hierve bien el agua. Al hervir el agua, nosotros preparamos, mezclamos la harina de maíz, la cruda y la que estaba tostada. Ahora, esa harina ya se le pone más o menos nueve días a dos semanas en un recipiente en agua para que se fermente y dé sabor. Entonces, esa preparación la mezclamos y cuando el agua ya está hirviendo de la panela y las plantitas, se le mezcla. Le mezclamos hasta que empiece a hervir. Desde que empieza a hervir, nosotros esperamos dos horas y media de hervida al pendiente porque se puede asentar. Entonces, estamos al pendiente hasta su preparación para que no les haga mal al estómago y todo esté bien. Esa es la preparación de mi familia. Ya, ¿y esa quién enseñó? Mi abuelita a mi mamá y mi mamá a mí. Ya, qué bonito. Oiga, ¿y cuándo preparan este tema del champús? El champús normalmente se lo prepara el Día de los Difuntos, para el Día de los Difuntos. Pero también en nuestra costumbre, por ejemplo, si alguien llega a fallecer, nosotros a los 15 días tenemos la tradición de reunir a toda la familia para elaborar conjuntamente con el champús el pan. Para, en nuestras creencias, se va al otro mundo. Entonces, se va al otro mundo repentinamente y nosotros les llevamos la comida para que en la otra vida ellos no pasen hambre. Esa es una de las que se les lleva también el champús. A los 15 días de haber fallecido, al mes, al medio año y de ahí sucesivamente al año. Cada año la misita y las oraciones que se le hace hacer. Ahí es donde se le ocupa el champús. De la misma manera se ocupa en cualquier evento, como por ejemplo, en un bautizo, en un matrimonio, en esas cuestiones. Oiga, y veo también las guaguas de pan. Y aquí hay unas grandes guaguas de pan. ¿Cómo es este tema de la preparación en esta época de finados de las guaguas de pan? Y animalitos, ¿no? Sí, el Día de los Difuntos de nosotros es costumbre preparar siempre la guagua, los guaguas. Para los que tienen ahijados, poder ir a dejar a los ahijados en vida. De la misma manera siempre se prepara 12 palomitas. Todo es 12, 12, 12. Entonces, si tiene su ahijado, se coge al guaguito o la guaguita y si es hombre, se les lleva un caballito. Si la ahijada es mujer, se les lleva un anillo. Y bueno, se arrancó la fiesta y nos tocó movernos del escenario, pero seguimos conversando, ¿no? Y conversábamos sobre por qué es importante y en qué momento se prepara el champús, ¿no? Desde nuestros antepasados nos han enseñado, también se mezcla con la religión. 12 son los discípulos y nos decían, 12 son de cada cosa. Si hacías algún animalito, sea un pollito, un conejito o lo que sea, tenías que elaborar 12 de esos animalitos. Oye, y bueno, cuando te enteraste de esto, del concurso, de todas estas cosas, ¿qué fue lo que te motivó a ti a participar? El Comité Central nos había hecho llegar la invitación al grupo de mujeres de la comunidad de Turuco. Entonces, nosotras nos organizamos en una reunión y pusimos ideas de qué podíamos presentar por estas fechas. Entonces, se nos vino eso a la cabeza, tipo pedida de mano. Todos los animales, la rama de gallos que pudieron ver. Entonces, constaba todo eso. Por eso es que nosotros venimos con esa idea a presentar eso que se nos vino en reunión, hablando entre todos. Ya, oye, y entonces el tema de los alimentos, ¿no? El tema de las... Tiene un sentido que es más allá del hecho de comer. Si no, tiene toda una representación también de lo que estás pensando, de lo que estás imaginando. Pero, ¿cómo en la comunidad se vive eso, se siente eso o son estos eventos lo que provoca este encuentro? En las comunidades se tiene cada uno su tema. Por ejemplo, habían compañeras que presentaban. Son cosas que en el transcurso de la vida una se presenta con esas cuestiones. Cuando, por ejemplo, una de las comunidades presentó un bebé hecho maito. Entonces, eso nosotros lo hacemos desde muy... mucho más antes. Son cuestiones que se vienen a la cabeza y lo que practicamos en las comunidades acá en Cotacachi. Y tal vez relatos, cuentos, fábulas, leyendas alrededor de lo que vas haciendo con los panes, con el champús. ¿Ay, existen? Bueno, lo único que a nosotros nos supieron decir es que jamás cuando estés elaborando el pan, hagas una serpiente. ¿Así? Sí, eso es desde los abuelos que jamás porque según ellos tenían la historia de que habían estado jugando una familia haciendo los panes y los niños empiezan a hacer las serpientes y esas masas empiezan a caminar por sí solas y se van. Entonces, decían, jamás hagas una serpiente o permitas que tus hijos, nietos, hagan una serpiente en la elaboración del pan. ¡Qué bonito! Y cuando tú eras pequeña, ¿cómo era? ¿Era igual? ¿Es diferente ahora? Todo se mantiene dependiendo de la familia. Por ejemplo, hoy, 31 de octubre, es el día exacto donde las familias, por más lejanas que vivan, estén fuera de las comunidades o a cualquier lugar que se hayan ido, se reúnen, se reúnen para la elaboración del pan. En esa elaboración del pan también tienen la costumbre de hacer la coladita de churros. Lo consumen unos días más antes porque están todos reunidos. Llaman a los hijos, a los nietos, entonces es una reunión familiar que aún se vive, es bonita. O sea, esta noche es una fecha especial, es la reunión de toda la familia. ¿Para recordar también a la gente que murió? Ajá, sí, así mismo. ¡Qué bonito, oye! Y, bueno, muchas gracias por compartir esto, felicitaciones por el premio. Cuando recibiste, porque la compañera de Turucos ganaron en realidad el primer premio en la elaboración del champú, ¿será, no es cierto? ¿Qué sentiste, qué sensación tuviste cuando recibiste el premio y este reconocimiento? Me sentí muy feliz y muy orgullosa porque fue el trabajo familiar del grupo de mujeres, de 12 mujeres que estamos organizadas. Entonces ya se hace una familia, tal vez con diferente sangre, diferente apellido, pero con una sola idea y es el crecer juntas. ¡Qué bonito! Tal vez un mensaje para los amigos, amigas de La Minga por la Pachamama, si prefieres en tu idioma o si prefieres en español también. De mi parte, pues, compartir cada uno de nuestros conocimientos, de que hay muchas fechas que nosotros en nuestra cultura las hacemos especiales, con tal de reunir a toda la familia, a los hijos, que todos vivamos y que nos demos cuenta que el hecho es disfrutar en vida, más no en muerto. Porque recordar a alguien que ya falleció ya no tiene sentido. Entonces todo es en vida. Así que amigos, entonces vamos a ver qué más novedades tenemos aquí desde Jambi Mascari en Cotacachi. Y seguimos, ¿no? Avanzando en esta Minga por la Pachamama, donde hemos ido recorriendo y conociendo esto del champú, de esto del festival. Y ahora estamos sentadas en medio de un grupo de mujeres, ¿no? Qué gusto, qué lindo sentirse así en realidad entre compañeras, entre amigas, que han estado organizando este espacio y vamos a conocerlas. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, buenos días, mi nombre es Magdalena Fuérez, soy la presidenta del Comité Central de Mujeres UNORCAJ. Estamos en Jambi Mascari, o la Feria La Pachamama Nos Alimenta, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabur. Así es, y oiga, y el día de hoy, ¿cómo así se les ocurrió armar este festival del champús? Bueno, como organización de mujeres, siempre nuestra lucha es la soberanía alimentaria. En ese sentido, venimos haciendo año tras año otras actividades, por ejemplo, el Muyu Reimi, que es una fiesta de la semilla, que siempre está incorporado el tema de gastronomía. Está, por ejemplo, la papas con berro, el caldo de gallina del campo, la colada de habas con cuy, las papas con cuy. Entonces, vamos haciendo eso y además de eso, hacemos como degustaciones de diferentes granos, o sea, las variedades de preparación que se hace del maíz, de chochos o de quinoa, de lo que sea, vamos haciendo estas preparaciones. Entonces, haciendo degustaciones para que la gente lo consuma, lo saboree y ojalá vaya comprando los productos que ofrecemos en nuestra feria La Pachamama Nos Alimenta. Entonces, en ese sentido, ahora hemos dicho, bueno, lo hemos hecho el año anterior, en abril, por la Fanesca, la Fanesca, igual con los grupos, en la Feria de la Semilla, hicimos con todos los grupos, igual todo el tema de gastronomía, cosas así. Entonces, ahora hemos conversado, hemos dicho, ¿por qué no hacemos el tema de champús? Porque uno del problema es que ya no están como preparando. Por ejemplo, como es un poco laborioso, no es de un día hacer nomás, sino necesita cinco, siete, diez días de maduración del maíz. Entonces, al ver eso, como que la gente van dejando de hacer porque es laborioso y van cambiando por la colada morada. La costumbre de utilizar o de consumir nuestra colada, el champús es una colada, no sé cómo decirle, es del maíz, se deja fermentar y eso se cocina con arrayanes, con hoja de naranja y panela. Entonces, eso es una costumbre, como le digo, en todas las fiestas, como en matrimonio, en casa nueva o también en esta temporada, el Día de Difuntos, como todo el mundo se hace el pan para ir al cementerio. Y las figuras del pan, las figuras como la tortolita, el caballito. O sea, la costumbre era, por ejemplo, yo si tengo a mi ahijado, hacerle un caballito e irle a dejar. O sea, hacerle una muñeca, una guagua de pan o hacerle las tortolitas, porque la tortolita, como dice, que también es un símbolo de conexión con el más allá, con el espíritu o con Dios. Ah. Entonces, para ir fortaleciendo, para que la gente lo conozca, para que no se olvide de preparar, para que sepa lo importante que es nuestra alimentación. En ese sentido, hemos hecho esta actividad en este día. ¿Por qué aquí? Porque es un espacio de la organización y es un espacio en donde todos los domingos hacemos la feria. Hacemos la feria, entonces la gente consumidora nos visita, entonces queremos que nos conozcan, consuman. Y ojalá sí, también otra gente nos visiten como hoy, como ustedes, nos han visitado, entonces queremos en ese sentido. Entonces, eso es un poco nuestra iniciativa como mujeres, ¿no? Ajá. Oiga, ¿y este tema? ¿Y cuándo? Porque cuidamos, ¿no? En realidad lo que comemos y eso significa que vamos cuidando también lo que somos. O sea, nos vamos alimentando y vamos consumiendo cultura, pero también alimentos sanos. Este trabajo del cuidado y del cuidar lo que comemos, como en todos estos años de las mujeres que han estado como cuidando aquí, ¿cómo han visto ese trabajo? ¿Es difícil? ¿Funciona? ¿Tiene frutos? O es como decía Simón Bolívar, he arado en el mar, o sea, no funciona, no camina. ¿Cómo le ven? Porque tenemos, estamos, o sea, enfrentamos una publicidad muy agresiva de las marcas así de comida rápida y vamos como en contracorriente. ¿Cómo le ven ustedes ese desafío grande que ustedes están asumiendo en estos momentos? ¿Funciona, no funciona? Bueno, no sé, es difícil, ¿no? Es súper difícil, como usted mismo dice, el tema de consumismo, la publicidad que está día a día, que nuestros hijos van cogiendo ese ritmo de vida, ¿no? Ajá. Y sin embargo, como organización, nosotros, nuestra lucha ha sido esto. Pero lo bueno que es también hay una aceptabilidad de la población, ¿no? De la población que viene, consume y eso nos motiva también a seguir adelante en esta lucha. Entonces, sí, o sea, como usted dice, es contracorriente, pero hay que seguir en esa lucha para, por lo menos, alguna gente va a estar consciente. Más que todo, ahora decía, porque el tema de pandemia. ¿Ya? ¿Por qué nuestra gente no se murieron tantos como en otros lados? Ajá. O sea, ¿cuál es el, cuál es el secreto? ¿Cuál es el motivo? El secreto de seguir. ¿Por qué estamos fuertes? ¿Por qué estamos fuertes? Porque nuestros padres comían comida sana, producto sano. Ajá. Y ashto, 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 ashto fréjol, ashto verduras, o sea, como el nabo, o sea, comidas de grano. Entonces, y en esta pandemia hemos comprobado que nuestra gente, tal vez alguno estaba afectado, pero no se murieron. Ajá. Y si algunos se murieron, era porque ya tenía otra enfermedad y ahí le afectó. Ya. Pero en comparación, en comparación de otros lados, nuestra gente no ha pasado. Ajá. Ajá, claro. Ha sido un desafío. Entonces, pienso que de lo que hemos estado haciendo, o tratando de hablar, que nuestra comida, y nuestra comida, y a veces se nos olvida también. Sí, entonces, sí va rindiendo. Sí va rindiendo frutos. Frutos, sí. Yo sé que aunque contracorriente, pero sí nos va rindiendo frutos. Sí, ¿no? Y también, o sea, es una pelea, bueno, no sé si es una pelea, pero es un enfrentarse con el mundo hacia afuera, pero también un enfrentarse con los gustos que van cambiando hacia dentro de la familia, ¿no? Sí, claro. Mi intención es diversificar o sacar otro, digamos, de frejo o del camote. Camote, digamos, un tubérculo que se cocina, se come, de repente una tortillita, nada más. Pero ahora vemos que se hace pan de camote, pasteles de camote, mermeladas y otras cosas. Entonces, en ese sentido, sería bueno también los chefs que nos vayan motivando, ayudando a dar otras ideas de qué los jóvenes comen, en algo que les guste. Por ejemplo, ellos, pasteles, les gusta. Les gusta. Sí. Pero el camote cocinado no es que come. Claro. Entonces, o camote en chifles puede ser que come. Porque todo lo que es enfundado, eso no importa de dónde vengan y que sea. Entonces, yo creo que innovar otros productos, entonces, en ese sentido pienso que hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo. Ojalá, ojalá, sí, yo sé, como todo no es tan fácil, no es tan fácil y hay que seguirle insistiendo, ¿no? Sí, porque además hacia adentro, en realidad a uno le miran las costuras, ¿no? Cuando se trata de ese tema. Le quería preguntar, ¿no? En realidad sobre este tema de qué… Sí, yo creo que todo esto que hacemos, sí, como mujeres, como organización, estamos en esa lucha. Tal vez no contamos con recursos que nos da el Estado, pero yo creo que es un deber del Estado de promover y fortalecer este tema. Porque en esta pandemia, yo digo, el Estado como que… No hizo nada, ¿no? No hizo nada, ni orientó nada, o sea, como esperábamos a morir. Ajá, nos hizo tener miedo, en realidad. Nos hizo tener más miedo, no nos orientó. Entonces, esa es responsabilidad del Estado de asignar recursos. Y nosotros también como mujeres o como organización, empoderarnos y exigir. O sea, yo creo que de parte y parte, ¿no? Sí. Como dicen en el dicho, guau, que no llora no mama. Ajá. Pues pienso que en ese sentido también sí nos hace falta. Y creo que hay que unirnos entre campo y la ciudad. Nosotros sabemos producir, pero en tema de las ciudades tienen el tema de conocimiento más, el tema de leyes. Entonces, ¿cómo unirnos y exigir en este tema y seguir trabajando en este sentido? Eso pasaría. ¿Y con quién tenemos el gusto? Con María Piñán, del Comité de Mujeres. Compañera María Piñán, cuéntenos... Échemela, échemela. Cuéntenos, ¿cómo le ha parecido el día de hoy toda la experiencia vivida? Las compañeras que participaron, lo que se entregaron, los premios. ¿Qué sintió? ¿Cómo ha vivido usted esta experiencia de hoy? Bueno, para hacer la primera experiencia sobre el festival, un festival así en torno al champús, me parece que es un buen proyecto piloto con el que arrancamos en el tema gastronómico. Y más bien lo que hemos planteado desde el Comité de Mujeres es tener unas ferias permanentes por los cuatro Reims. Y este justamente está ajustado al Reimi que es en... Claro, hay a marca ya. Entonces, eso, el año que viene posiblemente realicemos en los cuatro Reims que están en el calendario. Eso es marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Y qué le parece si hace una invitacióncita a todos los amigos, amigas de La Amiga por la Pachamama para que estén atentos a esas actividades que van a ir desarrollando desde acá, desde el Comité Central de las Mujeres? Bueno, como Comité de Mujeres de UNORCAG estamos siempre impulsando el tema de la soberanía alimentaria y como habíamos manifestado el tema de la gastronomía sostenible y que es importante que todos quienes siguen a La Amiga por la Pachamama se unan a todos estos procesos, que participen, que valoren todas estas iniciativas que hemos tenido como Comité de Mujeres de UNORCAG y que de pronto ustedes también como puedan tomar estas iniciativas como para replicar en sus territorios. Eso sería mi mensaje. Yopeichen, les voy a pasar a una partera. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Marta Arotingo, soy parte del Comité Central de Mujeres desde la Comisión de Salud. Desde la Comisión de Salud y en la Comisión de Salud, muy importante el tema este y pensando en mujeres, este tema de dar la vida, ¿no? Acompañar a dar la vida. ¿Cómo le entienden ustedes desde acá este tema del cuidado, de dar a luz, de dar la vida, de acompañar a la mamá, al hijo y a la familia, ¿no? En general. Sí, más bien nosotros a través, bueno, desde el Comité Central de Mujeres siempre ha estado impulsando y manteniendo todo el tema de saberes ancestrales. Y una de las cuestiones que nosotros hoy pudimos también palpar es eso, ¿no? Seguir manteniendo el tema de saberes ancestrales. Y desde ahí también para nosotros como cuidadoras de la vida, el tema de la partería también es muy, muy importante. Y bueno, yo soy partera, también tenemos acá otra partera también. Bien, entonces, pues, para nosotros estos temas son importantes. Son temas que deberíamos de seguir impulsando, manteniendo y sosteniendo, ¿sí? Desde el mismo proceso de apoyar también a que las mujeres puedan cumplir su forma de querer nacer de diferente forma y de seguir manteniendo, decimos nosotros. El tema de las atenciones a mujeres que están en etapa de gestación, parto y posparto, no es una cosa que se ha venido recién. Este tema es una cuestión desde el principio de la humanidad, cuando no existían todavía médicos, doctores. Entonces, pues, nosotros como organización hemos seguido manteniendo, sosteniendo esto. Y bueno, también voy a aprovechar para invitarles, vamos a hacer ya la inauguración de una primera escuela de formación de partería tradicional para mujeres de comunidades, ¿sí? Entonces, desde ahí también la organización viene impulsando, ¿no? Estos procesos, muchas veces sin recursos económicos, desde la iniciativa, estos proyectos se dan desde la autogestión, desde todas las mujeres que estamos ahora aquí sentadas, ¿no? Desde las mujeres de las diferentes comunidades. Entonces, pues, cada una desde su versión o desde los aportes que hacen, desde su propia comisión, pues, en cada etapa de todo el año, pues, vamos haciendo actividades. Y como no también, como decía Maggie anteriormente, aquí también tenemos la feria, la Pachamama nos alimenta, invitar a toda la ciudadanía que puedan hacerse cita, que puedan venir a consumir, ¿no es cierto?, los productos que son de la madre tierra y que están, que vienen, ¿no?, desde las propias chacras de las compañeras que están produciendo esto, ¿sí? Ajá. Y tal vez para las mamitas que están ahorita, por ejemplo, en periodo de gestación, ¿cuál sería su recomendación así para que estén sanas, para que estén bien y se preparen buen, o sea, en un buen camino para dar a luz y para recibir a la nueva familia? Bueno, la recomendación, pues, siempre para que nosotros damos desde la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa es el tema del cuidado en la alimentación, ¿sí? El tema del cuidado de su cuerpo y el tema del cuidado emocional también. Eso es muy, muy importante, ya que durante el parto, pues, muchas veces el tema emocional también influye mucho para que se dé un buen nacimiento. Vea, cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación, pero también cuidar lo que se siente, ¿no?, esta cuestión como más sentimental para, en ese momento tan bonito que es el momento de estar embarazados, pero me imagino también para toda la vida, ¿no?, y para todos los seres humanos. Así es, entonces, pues, bueno, ahora yo voy a pasar la voz a otra compañera para que pueda también manifestarse. Muy buenos días, compañera. Buenos días, compañera, mi nombre es Alicia Guaján y soy parte del Cabildo, del Comité Central de Mujeres como comisión de producción. En la producción, y en la producción, ¿cómo le están pensando desde aquí la producción de alimentos, me imagino, ¿no? Bueno, nosotros igual desde aquí, desde como Feria Pachamama nos alimenta, pensamos en que podemos, vamos a seguir fortaleciendo cada vez más, más que todo nuestros productos nativos, dando más valor, ¿no?, a todo lo que son nuestros productos nativos, al menos en estas festividades o en estos reines que estamos realizando, pues, ir cada vez más realzando el valor medicinal, el valor nutritivo, o sea, en todo sentido, ¿no?, para poder ir rescatando nuestras semillas nativas, nuestros productos nativos, ¿no? Oiga, y de los productos que usted cultiva, ¿cuál le parece a usted que sea así como más representativo de aquí, de esta zona de... o cuáles son los más representativos de aquí de Cotacache? Bueno, como productos nativos de nuestra zona, los más representativos a los que están desapareciendo ha sido lo que es el amaranto, lo que es la oca, lo que es la machua, lo que son la papachaucha, lo que es el maíz negro, por ejemplo, la maíz chaucha, entonces, son uno de los principales, tenemos muchos más, ¿no?, pero en los que más nos hemos, ¿cómo se llama?, hemos llevado la mirada para poder fortalecer, en ese sentido, han sido los que acabo de mencionar. Oiga, ¿y cuáles son las estrategias para que las compañeras se animen a volver a sembrar, se animen a volver a...? Para poder animarles a sembrar, incluso para, al menos para las otras generaciones que ni conocer, conocen, ¿no?, lo que se ha hecho es más bien degustaciones, diferentes degustaciones de algunas recetas, como del camote, como de la machua, como de la oca, como le digo, poder degustar a la gente para saber cuál valor nutritivo tiene y qué tan delicioso es, ¿no?, para la familia y para nosotros mismos. Entonces, yo creo que con eso se han ido motivando las compañeras para ir produciendo más, conociendo más, incluso a los mismos consumidores. Aquí en la feria hemos hecho, anteriormente hemos hecho algunas degustaciones de varios productos. Entonces, ha sido realmente algo muy interesante en la que se ha promovido a los consumidores. Y seguimos todavía trabajando porque no es que es suficiente con eso. Ajá. Asimismo, es un camino puesta arriba, ¿no ve? Sí, totalmente, totalmente cuesta arriba porque esto se consumía hace muchos años atrás, ¿no?, pero de a poco, de a poco, como que ha estado desapareciendo, pero mediante la organización que estamos ahora, como es la UNORCA, como es el Comité Central de Mujeres, pues se ha trabajado fuertemente en lo que es las parcelas demostrativas, en las parcelas agroecológicas con los beneficiarios, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado bastante. Y eso es lo que ahora en la feria sacan a vender parte de sus semillitas, parte de sus productos y mostrar a la gente que nos viene, nos visitan, no solamente de acá del cantón, sino de la provincia y de otros países. Ajá. Oye, entonces, ¿qué le parece si para ir cerrando el diálogo, hace una invitación a los amigos, amigas que están así a veces medios dudosos, diciendo, ay, voy a cambiar a la agroecología, pero no, me da miedito, me voy a quedar todavía con el monocultivo. ¿Cuál sería su mensaje para estos amigos, amigas? Bueno, mi mensaje realmente como Feria Pachamama del Comité Central de Mujeres de UNORCAG es realmente que vengan, ¿no? Que vengan a visitarnos a este sitio importante, a este sitio acogedor, donde aquí van a encontrar diversidad de productos, diversidad de semillas y diversidad de incluso compañeras mismas, ¿no? donde compartimos muchas experiencias, compartimos muchos momentos bonitos, es un sitio acogedor, donde aquí estamos siempre intercambiando ideas, intercambiando productos y todo eso, ¿no? Entonces, usted aquí puede encontrar, o sea, todo lo que usted desea, necesita para su hogar, para su familia, y realmente cuando usted entra acá a la Feria de la Pachamama, está seguro de lo que usted está comprando, cuando usted compra y lleva a su familia, está nutriéndose, está comiendo sano, comiendo bien, ¿no? Y eso es lo que queremos realmente para la población en sí y para nosotras mismas, para poder incluso enfrentarnos ante situaciones difíciles y duras como las que vivimos la pandemia. Entonces, yo creo que como una de las compañeras dijo, no hemos sentido muy fuerte la pandemia porque realmente, gracias a Dios, consumimos y tenemos nuestros propios productos. Y eso tiene un valor agregado, o sea, inmensamente muy bueno para nosotros, ¿no? Sí, la vida. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, buenas tardes. Me llamo Carmen Farinango. Soy de la comunidad de Tunibamba. Compañera Carmen, cuénteme, ¿cómo le ha parecido el día de hoy? ¿El festival, la comida? Muchas gracias, la pregunta. Me siento contenta que hemos comenzado un pasito. Así comenzamos la Feria de Semilla. Ya. Y entonces, ahorita, y no vamos a ser solo inclinados, estamos pensando hacer otros festividades, así en cada... En cada raime. En cada raime queremos sacar eso. Entonces, para nosotros este día es como dar un pasito. Entonces, para año y año, para reforzar. Y gracias que esto, que nos está llevando para el pueblo, para la noticia. Y esto, para nosotros, es muy importante. Rescatar la comida que tenemos, rescatar la comida que tenemos. Y nuestros padres, abuelitos, que hacía este día, en estas fechas, que hacía la comidita para los difuntos, la comidita para hacer, rezar a los ángeles, que es nuestra costumbre que tenemos, en nuestra cultura, ¿no? Eso es lo que hacemos, y eso queremos rescatar. La comida, los guaguas de pan, el champús, que día a día, a veces, por hacer rápido, mejor salimos a comprar. No hacemos nosotros mismos, no enseñamos a nuestros hijos, nosotros mismos no ponemos en la práctica, pero haciendo, y podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y en general. Entonces, nosotros tenemos que rescatar nuestra comida del campo. Y por eso es lo que nosotros, a nosotros, no hemos tenido miedo de pandemia, que nosotros más hemos, el año pasado, nosotros más hemos trabajado en el campo, con madre tierra, y hemos sacado la comida para el pueblo. Nosotros hemos tenido la comidita, en vez de estar encerrado, nosotros hemos salido al campo a trabajar, sacar la comidita para la familia. Eso es lo que nosotros hemos tenido, entonces, ojalá que siga, que sigamos haciendo estas visibilidades. Oiga, y cuando usted saca la comida para su familia, después del trabajo, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo se siente? Me siento segura, porque cultivamos nosotros. Nosotros mismos cultivamos, nosotros mismos sacamos, nosotros mismos comimos. Yo tengo un turismo comunitario, trabajo 21 años, y así con los turistas, lo que sacamos en nuestra chacra, sabemos ir a cosechar con ellos, y después preparamos la comida con ellos, y nos comimos. Entonces, ellos ya saben de dónde viene, cómo viene, y preparamos la comida, para que ellas también estén seguras, para que ellas también prueben la comida, cómo decir, de la mata a la hoja. Y los turistas, ¿qué les parece? ¿Qué piensan al respecto de tener así la comida, desde la cosecha hasta la mesa? ¿Qué le han dicho? Ellos dicen que eso quieren ellos, vienen buscando eso, convivencia de la familia, conocer el campo, conocer nuestra cultura, nuestro vivir. Eso vienen algunos ya, como dicen, que en la ciudad ya se cansa, quieren conocer otro mundo. Sí, entonces ellos vienen y están con nosotros, y yo pienso que... Aprenden, ¿no? Aprenden. Y a veces cuando ya saben el idioma, más la comunicación es muy fácil, comunicamos nuestra vida, nuestra cultura, nuestro vivir. Ya, ¿qué le parece si para ir cerrando el diálogo, hace una invitación pues a todos los amigos, amigas, a que si se animan puedan ir a visitar su espacio de turismo comunitario y aprender este tema del proceso desde la siembra, de la mata a la olla, la comida, ¿no ve? Ya. Por mi parte yo invito al pueblo en general y también a otros países que nos han visitado, Ecuador y también comunidades que trabajamos con turismo comunitario, trabajamos con la organización misma, con la UNORCAD. Entonces, así trabajamos y para mí que sigan visitando, participando aquí, así nuestra cultura, que aprendan, que conozcan la realidad que vivimos, la realidad que ofrecemos, eso es lo que pido y le doy. Y qué le parece si hacen la misma invitación, pero en Kichwa, para todo el mundo. No, 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 no. Y ahora, nosotros en entramos, y tenemos, y los niños que botheringamos, y los niños que van a tardar, y también los unidos 산ầu y las 92. Yopay Hani, compañera. Yopay Hani. Muchas gracias. ¡Vamos a la minga! ¡Omiguel Central de Mujeres Profesoradas! ¡Hulegar! ¡Vamos a la minga! ¡Vamos a la minga! ¡Vamos a la minga ya! ¡Todos a la minga! ¡Todos a la minga! ¡Todos a la minga ya! Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, con María Encalada, representante de la RAF aquí en Cuenca. ¿La RAF qué es? Es la Red de Agroecología del Austro. ¿Y cómo les ha ido en estas épocas ya que hemos pasado la pandemia y estamos ahora reorganizándonos, viendo cómo va la situación? O sea, sí nos ha afectado bastante esta, la pandemia, ¿no? Por el caso que no hemos podido salir, esos cuatro meses más o menos que no pudimos salir y después volver y volver a nuestros espacios, recobrar a nuestros clientes. Sí nos ha sido bastante difíciles, pero realmente la gente, los vecinos de aquí realmente nos han valorado y sí, sí tenemos, o sea, nos han vuelto a consumir nuestros productos. Y compañera, ¿en este momento en qué parte nos encontramos? En esta, nos estamos en Cristo Rey, una feria de la RAF, que nos estamos atendiendo los miércoles y sábados. Ya, ¿de qué horas a qué horas estamos aquí? Aquí estamos de 7 de la mañana hasta el mediodía, o sea, realmente esta feria es hasta las 2 de la tarde, pero cuando hay bastantes clientitos aquí, hasta las 10 ya se acaba. Entonces, como vienen los compañeros de lejos, a veces se retiran ya tipo 11 de la mañana. ¿Y de dónde nomás vienen pues las compañeras y compañeros aquí en la feria? Aquí tenemos compañeros del cantón Nabón, compañeros del cantón Hualaseo y las demás son del cantón Cuenca. Aquí, no, del Cixi no. La RAF tiene del Cixi, pero aquí en esta feria no. Aquí están solo de ellos. Y también están productos de Hualaquís. Compañera, y entonces, ¿por qué es importante estos espacios? Pues, ¿no? Activarlos o estar en estos espacios. Reactivar o seguir estos espacios abriendo es importante porque aquí venimos los productores agroecológicos, o sea, a brindar nuestro producto a los consumidores, darle salud, o sea, realmente son las organizaciones las que están aquí de cada uno de los cantones, o sea, con su producto sano. Y es importante porque así nos evitamos, hemos visto en esta pandemia que los que hemos estado en el campo consumiendo nuestros propios productos, ha habido menos contaminación, o sea, eso hay un estudio ya que han realizado varias personas que si consumimos nuestros productos que son agroecológicos y todo eso, hemos tenido menos contagio, menos enfermedad porque realmente ha habido personas que se han contagiado, pero han salido rápido, ¿no?, de esta, o sea, no hemos tenido así personas que lamentar, ¿no?, o sea, a nivel de nuestra organización. Y compañera, ¿cuáles han sido, pues, los desafíos que usted va viendo, ¿no?, ahora en estos otros escenarios, ¿no?, y con estas realidades que hemos ido también incluyendo adaptarnos, ¿no?, con la mascarilla, con todos estos temas de bioseguridad, bueno, todo lo que ha ido sucediendo, ¿cuáles son esos desafíos que se han ido presentando? Nuestros desafíos ahorita es, o sea, mantener primerito las ferias que tenemos, la RAM, también tener nuestra bioseguridad propia, o sea, porque todas esas han sido las exigencias también que han tenido, y también mantener el distanciamiento, seguir, o sea, produciendo lo más que podamos en nuestras fincas sanamente, hacer valorar a nuestros jóvenes, o sea, que la producción agroecológica, o la producción en el campo es lo único que realmente nos da de comer, da de comer a la ciudad y da de comer a nuestras familias, ese es, o sea, el desafío más grande, o sea, que tenemos ahorita es eso, concientizar y concientizar a nuestros consumidores que, que mientras el campo no produzca, la ciudad no come, así de simple. Y compañera, ¿en qué partes nomás entonces se puede encontrar estos espacios tan importantes, no, que tiene Cuenca? Sí, ya, los espacios que tenemos nosotros, la RAM, como RAM, tenemos aquí en Cristo Rey, en el Chahor Chivana, o Calle de las Herrerías, que está otra feria, y otra feria que está donde una compañerita, que tiene un restaurante que se llama La Chichería, que está en Avenida Solano. Realmente yo les invito a todos nuestros consumidores, si no pueden en una, pueden ir a otra que les queda más cerca, ¿no?, y se acerquen, o sea, a consumir nuestros productos sanos. Y para cerrar el diálogo, su mensaje a todas las mujeres, ¿no?, que nos están mirando en el país, nos están escuchando en el país, ¿no?, en radios comunitarias del Ecuador, y por supuesto también en el mundo, a través de las redes sociales, seguro que la deben, o sea, después de todo lo que ha pasado con la pandemia, las historias que cada uno ha tenido, ¿no?, esas palabras para todas las mujeres, si nos puede enviar ese mensaje. Realmente el primer mensaje para todas las mujeres es seguir en la lucha, organizarnos, o sea, la organización es la que nos va a mantener fuertes a nivel nacional, y ponerle empuje, o sea, hay a veces que uno dice, no, 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 ¿organizarme para qué?, pero a veces hasta para conversar, para pasarnos un día bien desestresante, como le dicen en la ciudad, es importante estar organizados, organizados y estar en la lucha, en la lucha por nuestros alimentos, en la lucha por el agua, por la tierra, que es muy importante para la gente campesina, o sea, estar en esa lucha, ¿para qué?, para que podamos irnos organizados y decir, aquí estamos, a las autoridades, aquí estamos y exigimos esto, porque esto nos merecemos, nos da la ley, nos da la constitución, así, así de simple, o sea, ese es mi llamado y viva la mujer campesina. Y bueno, muchas gracias amigos, amigas, por habernos acompañado, sintonizado, escuchado en este camino de la Minga por la Pachamama de este programa. Muy contentos, ¿no?, de conocer gente maravillosa, compañeras, que nos han, siempre nos enseñan, ¿no?, siempre terminamos nosotros aprendiendo muchísimo y, pues, muchas gratitudes a todas las compañeras por día a día hacer su trabajo, sabemos que no es fácil, sabemos que todos los días debemos de estar ahí, deben estar más bien ahí, ¿no?, trabajando la tierra, con la familia, además con las organizaciones, pues, ¿no?, y todo eso, cuando ya uno llega y ve todo esto organizado, pues, eso sabemos que no es mágico, sino más bien por eso, les damos muchas gracias, muchas gratitudes por este día a día de su trabajo. Este cuidado, ¿no?, este cuidado al alimento, este cuidado a la Pachamama, que por lo general está hecho cargo la mujer, pero que en realidad toda la familia tiene que estar ahí al lado, ¿no?, para que pueda hacerse realidad. Así que, bueno, vamos siguiendo andando entre los andos, vamos a seguir disfrutando, recorriendo el país, disfrutando del país, de la gente, de los sabores, de los productos y, por supuesto, para ir aprendiendo a seguir cuidándolo. Ajá. Así que recuerda que el poder del cacerito, el poder de la cacerita... Está en tus manos. Hasta la próxima. Chao. Así se muestra más icona. Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.